Música Acordate que fui yo quien te enseñó tantas cosas Comer, vestirte y como enfrentar la vida tan bien como lo haces Son productos de mi esfuerzo y mi perseverancia Con unas hebras de plata me pintará los cabellos Y alguna línea en el cuello que tapara la corbata Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias La tarde está gris en Villahuay El hogar de ancianos Isidoro Redruello también parece estarlo Aunque esta será solo la primera imagen Lentamente, con bastón en mano y todos sus años a cuesta Se nos acerca un abuelo Detrás suyo, más abuelos llegan curiosos para saber a qué venimos Junto a ellos está Beatriz Cosac La directora de Calidad de Vida para Nuestros Mayores Un proyecto que se está realizando desde 2006 en este lugar Esta es una institución de orden público Pertenece a Salud Pública de la provincia Nos pareció interesante realizar una transversalidad entre la universidad Y poder extenderlo hacia la comunidad en un lugar donde la internación sea pública Acá siempre hay alrededor de 50 abuelos internados Pero nosotros trabajamos con los internos en el área de rehabilitación, recreación Pero también trabajamos en la formación de todos aquellos que trabajan con el adulto mayor No solo de esta institución, ya que organizamos jornadas Donde tratamos de traer participantes de todos lados que estén capacitados en tercera edad La idea no es solo darle contención al viejo, sino a su familia Porque tenemos que entender que la tercera edad es una etapa difícil para la familia Y para quien transcurre la tercera edad Porque todos siempre decimos que estamos preparados para recibir un bebé en una casa Compramos los pañales, compramos todos los juguetes Pero no estamos preparados para que nuestros seres queridos envejezcan Y no toda la gente tiene la capacidad de atención para esas personas Entonces a veces no alcanza con la asistencia de salud Hay que hacer programas donde se pueda educar a la población Pequeñas cosas como cómo evitar las caídas en la tercera edad Cómo adaptar nuestra casa cuando alguien tiene una discapacidad Cómo podemos ayudar cuando nuestro viejito empieza a olvidarse las cosas Un montón de cosas que educando y replicando hacia la población Todos podemos llevar adelante Si alguna vez ya no quiero comer No me insista Sé cuánto puedo y cuánto no debo La nutrición es otro de los pilares que desarrolla este proyecto Para mejorar integralmente la vida de los abuelos Básicamente nosotros trabajamos sobre tres ejes Uno que tiene que ver con el tema central del estado nutricional de los abuelos en general Que partió de un diagnóstico previo Después se trató de trabajar el tema de los menúes de los hogares Y los inconvenientes que por ahí quienes están a cargo de la comida Tienen el día a día Cuando hay estos cambios presupuestarios y demás Y el tercero tiene que ver con un aporte Digamos de la parte nutricional En todo lo que es la formación académica de los estudiantes En general los abuelos que viven acá Tienen un adecuado estado nutricional No se encontraban en estadios de desnutrición ni de obesidad O sea que eso es relativamente exitoso En cuanto al estado en general del abuelo Y lo que mejora su calidad de vida Todos los miércoles Los estudiantes de kinesiología y fisiatría De la Universidad Nacional de Entre Ríos Visitan el hogar para hacer actividades recreativas Y de rehabilitación con los abuelos Sofía Belcheri es la coordinadora del grupo Se trata de hacer todo lo que sea dentro de la rehabilitación Que sea recreativo y que los abuelos se entretengan Buscamos hacer cosas con pintura Por ejemplo, mientras nosotros trabajamos motricidad fina Movilización de mano, hombro, todo eso Rehabilitamos marcha, equilibrio, esas cosas Traemos pelotas, aros Y también hay días, los días que no traen la guitarra Los chicos nos ponemos a jugar con esas cosas Todo dentro de juegos y de cosas de distraerlo De que sea rehabilitación Que es lo que no les gusta mucho a ellos Y lo que siempre apuntamos es a mejorarle la calidad de vida Como dice el título de nuestro proyecto Siempre buscamos que el abuelo mejore Dentro de lo que pueda A las actividades de todos los miércoles Hoy se suma el festejo por el Día de la Madre Chocolate, torta Y hasta un grupo musical conformado por estudiantes Amenizan la tarde Bueno, para nosotros es una oportunidad importante Poder colaborar aquí con el proyecto Si bien lo hicimos también desde el arte plástico También hoy lo podemos hacer desde la música Y bueno, conseguir ese espacio hoy Acá en la comunidad de Villaguay es difícil Y para nosotros que queremos desarrollar un poco de arte Tener estas posibilidades así para tocar Y más para estimular a personas que realmente lo necesitan Y que lo pone contento en nuestra música Es muy importante La estudiante Joana Correa y dos abuelos del hogar Reviven las experiencias compartidas Son dos generaciones que cada semana se nutren mutuamente Es muy lindo trabajar con los abuelos Venimos todos los miércoles Donde se hacen diferentes actividades Obviamente dependiendo también del tiempo Porque tratamos de sacarlos De que ellos caminen De que se muevan Porque si no siempre están en sillas de ruedas O acostados o adentro Tratamos de que salgan De que caminen De incentivarlos a que dibujen A que pinten Por ahí trabajamos con pelota Todos los que es pelota Aro Cuando se hacen las fiestas Tratamos de que canten De que se rían Más que nada Todo el tema emocional también Porque la verdad que Es muy fuerte ver como ellos Cambian De un miércoles a un miércoles Cuando todos los chicos vienen Saber que Que hablan con ellos Que se desahogan Que le cuentan cosas Que capaz que a un médico no se lo cuentan Y la verdad que Es lindo Es ver la progresión Hay una abuela que Ella está amputada Y verla ahora caminar Con el andador Y con su prótesis La verdad que Es muy linda Así que Muy contenta De estar en la cátedra Y en el proyecto Estamos muy contentos Esperando el día que vienen ellos Pasamos un buen rato Son muy amables Muy cariñosos Están siempre con nosotros Dándonos Alegría Todo Yo no pensaba ni remotamente Que iba a llegar a un hogar ¿No? O un asilo Como decían antes No digan asilo Es hogar Hogar, sí Pero Yo me siento feliz Feliz porque Estoy para En parte para ayudar También a los que no pueden Tras cinco años de trabajo Con este programa Los resultados están a la vista Jorge Chávez Es el director del hogar Y se muestra satisfecho Con las mejoras obtenidas Nosotros lo que queremos Que esto sea Realmente un hogar Y no que sea Un depósito de abuelo Y gracias a Dios Se está logrando Fundamentalmente Por la integración Con kinesiología A través de sus distintas Actividades Que han logrado Que esto Paulatinamente Vaya mejorando día a día ¿No? Hemos disminuido La cantidad de caídas De los abuelos A su vez Nosotros Paulatinamente Vamos mejorando La infraestructura Del hogar Mejores pisos Mejores Lugares de sostén A través de las paredes Y más la educación Que han hecho los chicos Ha ido mejorando ¿No es cierto? Y hemos evitado Bastante La caída De los abuelos Tener dos fracturas De cadera En un geriátrico A lo largo de un año Realmente Es poco Y entonces Indudablemente De que eso es consecuencia También De la integración Que han hecho Los estudiantes Como han ido Educando a nuestros abuelos ¿No? Es un proyecto Muy interesante Porque ayuda a los alumnos También a ver La otra perspectiva No solo la kinesiología De la rehabilitación Sino la parte Más humana Diría yo De la carrera Digamos Uno siempre estudia Una técnica O estudia De los libros Algo Y no ve la realidad De lo que está pasando En nuestra sociedad De donde vamos a incentarnos Después de Que los chicos Se reciban Venimos a A estar con ellos En un poco A aprender A aprender más que nada De ellos Sobre todo Y a poder A tratar con Distintas Estapas Que uno va Atravesando por la vida Y ir viendo Todo un poco Cómo poder relacionarnos Con ellos No solo como profesional Sino también como persona Que es un poco Lo que estamos haciendo Nosotros acá Es un ambiente Muy acogedor Los abuelos Tienen siempre ganas De charlar con nosotros Y también el ambiente Mucho verde Mucha paz Digamos Un lindo lugar Para estar con Y compartir Siempre los abuelos Tienen ganas De hacer algo Digamos La verdad que es importante Hoy vimos La abuela Como leyó Un recitado Ahí Que ella había conseguido Y la verdad Que ella se emociona Viste Y es La verdad que Nos emociona También a nosotros Que somos estudiantes Y aparte Hacemos esto Para venir a colaborar Nada más Pues la nona Por venir del tiempo viejo Reunió además De achaques Experiencia Y a medida Que perdemos La inocencia Nos restan Y a las heridas Con consejos Un recitado Un recitado Un recitado